Hoy visitamos Lomas de Zamora, llamada Lomas por sus habitantes. Es una ciudad argentina ubicada en la zona sudoeste del Gran Buenos Aires, a unos 17 kilómetros del Congreso de la Nación en Capital Federal. Fue fundada en 1864 por Esteban Adrogué, también fundador de la ciudad que lleva su apellido, con el nombre de Pueblo de la Paz, pero en 1910 cambió su denominación a la actual, Lomas de Zamora. Lomas de Zamora 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.